La Secretaría de Salud del Estado dio a conocer la identificación de 95 nuevos casos de COVID-19 en San Luis Potosí y la defunción de 15 personas más. Hasta el corte de este 18 de noviembre se ha registrado un total de 31,830 casos confirmados y un acumulado de 2,569 decesos. Se trata de un grupo de 57 mujeres y 38 hombres, cuyo rango de edad es de entre 13 y 85 años. Todos adquirieron la enfermedad de manera local en 9 de los 58 municipios del Estado. Así lo informó el director de Salud Pública, Miguel Ángel Lutz Usteina. En la región sanitaria número uno tenemos el mayor número de casos, ya lo hemos comentado por su dinámica poblacional, por su densidad poblacional. En esta ocasión son 82 personas, 65 de la capital del Estado y 17 del municipio de Soledad. En la jurisdicción sanitaria número dos tenemos un caso nuevo, una persona del municipio de Santo Domingo. En la región sanitaria número tres, son tres las personas confirmadas, dos residentes de Salinas y uno una persona de Villa de Arriaga. En la jurisdicción número cuatro, son un total de siete las personas confirmadas, una de Ciudad Fernández, cinco de Río Verde y una más del municipio de San Siro de Acosta. En la región sanitaria número cinco, una persona confirmada, residente de Tamuín. En las seis y en las siete no hay casos nuevos, todos los resultados fueron negativos, tenemos una persona foránea y ahí está el total de estas 95 personas que damos a conocer el día de hoy. En cuanto a las defunciones, se trata de dos mujeres y 13 hombres de entre 28 y 85 años de edad. Nueve de ellos eran residentes de San Luis Potosí, tres de Soledad de Graciano Sánchez, una persona de Guadalcázar, otra más de Cerritos y una residente de otro estado. De total de los casos positivos en el estado, se han identificado 47,255 contactos de alto riesgo, de los cuales se han estudiado a 10,837 por presentar sintomatología respiratoria. De ellos, 6,624 dieron positivo a coronavirus. Por otra parte, se dio a conocer que ya son 18,370 personas las que han recibido su alta sanitaria después de haber cursado esta enfermedad. En resumen, se han investigado a 74,601 potosinas y potosinos que han cumplido con los criterios de caso sospechoso, de las cuales se han descartado 39,758, mientras que 3,013 personas continúan en proceso de investigación. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias. Gracias.